Buenos días, estimados estudiantes del segundo de secundaria. Vamos a comenzar con el tema de Historia del Perú sobre la República de Españoles. Esta es la vestimenta típica de la época. Y vamos a entrar en detalle a cuáles eran las características de la sociedad virreinal, ya sea en el Perú o ya sea en cualquier virreinato de España en América. Por ejemplo, una de las características de la sociedad virreinal es que la sociedad se dividía en estamentos, o sea, en ciertos sectores, sectores por origen étnico. Por ejemplo, los chapetones eran conocidos como los españoles peninsulares, mientras que los criollos van a ser los españoles americanos. La sociedad virreinal, en la parte más alta, que va a dirigir el país, van a ser los españoles peninsulares o chapetones, y los criollos, que son los españoles americanos. Por debajo de ellos va a estar la población indígena, y esta población indígena a la vez se va a dividir en la nobleza indígena, o sea, los descendientes de los incas, y los indios del común, que vendría a ser la población indígena. Otra característica de esta sociedad es la discriminación racial. Había mucho racismo racial. Todo giraba en torno al color de tu piel. Por eso la pigmentocracia. ¿Qué significa la pigmentocracia? El gobierno de acuerdo al color de tu piel. Si tú eras, por ejemplo, de piel oscura, o sea, un afrodescendiente, de hecho que eras esclavo. Si tú tenías un color de piel medio cobrisa, eras un indígena, y por lo tanto eras el pueblo, eras el que trabajaba en el campo. Si tu color de piel era más clara, posiblemente hayas sido un mestizo. Si tu piel era más clara, posiblemente eras un criollo o un chapetón. Así que los mejores cargos públicos lo ocupaban los chapetones, y luego, por debajo, los criollos. Y por debajo de los criollos, los mestizos. Y muy por debajo, la clase más maltratada, más discriminada, la población indígena. Y por debajo de esa clase social, estaba la población esclava. Ellos no tenían ningún derecho. Otra característica es que las castas van a comenzar a prosperar. ¿Qué significa? Una casta es un grupo étnico, es una especie de mestizaje. Por ejemplo, los mestizos pertenecen a una casta. Los zambos pertenecen a una casta. Y así los diversos mestizajes que van a originar personas con características físicas distintas, van a ser parte de una casta. Por lo tanto, la sociedad virreinal le importaba mucho conservar la pureza de la sangre. No quería que los españoles, ya sean los peninsulares, los criollos, se mezcle con la población indígena o se mezcle con la población afrodescendiente. Por eso, el afán de discriminar. Por eso, el afán de segmentizar la sociedad. De tratar de rechazar, de menospreciar a la población indígena y a la población afrodescendiente. Claro, los estamentos sociales, lo que acabo de explicar. Los criollos, y sobre todo los chapetones, que son los españoles peninsulares, tenían algo muy característico, que era su riqueza. Tenían posesiones, dinero, trabajadores, y algo muy importante para ellos, que era su color de piel, su origen étnico. Se creían mejores que los demás, porque provenían de España. Por lo tanto, las personas de TESClara, o sea, de descendencia europea, gozaban con un estatus socioeconómico muy alto. En este cuadro vamos a ver las características por grupos sociales. Por ejemplo, tenemos por procedencia o por origen étnico. Los españoles o peninsulares. Ellos van a descender de los vascos, de los castellanos, de los gallegos, que son pueblos españoles. A nivel político, ¿qué cargos ocupan? Los mejores cargos, los altos cargos en lo que es la administración. Tenían mucha cercanía al rey y al virrey de España. Por ejemplo, ¿qué tipo de trabajo engloba los altos cargos? Por ejemplo, tenemos a los grandes comerciantes, a los oficiales, abogados, médicos, altos mandos del ejército, sacerdotes. Todos ellos son parte de esta población española peninsular. Pero, así como eran muy ricos y tenían un alto cargo, no eran la mayoría. Esta población española, o sea, los españoles peninsulares, era un pequeño grupo. Un pequeño grupo con mucho poder. Por debajo de los españoles, según el punto de vista de la época, tenemos a los criollos. ¿Cuál es la importancia a nivel político? ¿Qué hacían? Ellos tenían cargos medios y cargos menores. ¿Eran personas conscientes? ¿Eran personas leídas? ¿Qué funciones ocupaban? Por ejemplo, eran aristócratas, terratenientes, tenían tierras, haciendas, trabajadores. Habían abogados, médicos, oficiales del ejército, sacerdotes. Algo parecido a la condición del español peninsular, solo que de rango medio hacia abajo. El grupo de los criollos sí fue un grupo mayoritario y cada vez iba en aumento. Cada vez los criollos superaban en población a los españoles peninsulares. Y luego tenemos al mestizo, que vendría a ser una casta, las castas. O sea, el mestizo es una combinación étnica entre el español, español peninsular, con una mujer indígena o viceversa. Importancia política de los mestizos. No tenían ningún cargo. En la política no tenían ningún cargo. No lo escogían en la política. Estaban segregados a nivel político. ¿Qué funciones tenían entonces? Ya que no podían participar en la política. ¿Qué cargos tenían? Eran inquilinos, por ejemplo, pequeños comerciantes, capataces, artesanos, labradores, peones asalariados. Tenían cargos donde se pagaba muy poco. Cargos muy bajos. Donde la remuneración era muy, pero muy baja. Pero, los mestizos, a diferencia de los españoles peninsulares y los criollos, iban aumentando cada vez más y más. Hasta que llega un momento que los mestizos van a superar a los criollos y van a superar por mucho a los españoles peninsulares. Ese era el panorama en el Virreinato a nivel social. tenemos otro cuadro que hace una especie de comparación entre la nobleza colonial, la clase media y el pueblo bajo que ya hemos visto en el cuadro anterior. La nobleza colonial lo conforman los terratenientes, los grandes comerciantes, las personas allegadas al Virrey, los que tenían títulos de nobleza. todos ellos eran parte de la nobleza colonial. Tenían los mejores puestos y ganaban muy bien. La clase media vendría a ser los criollos, ¿ya? Eran profesionales, sí, pero no llegaban a ser ricos, sino que tenían cierta cantidad de dinero para vivir cómodamente, pero sufrían de cierta discriminación, comparándolo con los españoles peninsulares. Pero a pesar que los criollos tenían cierta discriminación a nivel político, estaban por encima de los mestizos, por encima de la población indígena y por encima de la población afrodescendiente. Los criollos tenían acceso a la universidad, podían estudiar, podían hacer riqueza, y el otro grupo que vendría a ser el Bajo Pueblo, que sí lo va a comprender los mestizos, la población indígena, pero también van a haber españoles, no porque sea Bajo Pueblo solo van a ser mestizos indígenas y afrodescendientes, no. El Bajo Pueblo también lo conforman los españoles, españoles empobrecidos, españoles que se adeudaron, que contrayeron una deuda y no pudieron pagarla. Se volvieron pobres. Estos españoles podían ser o españoles americanos o españoles peninsulares, pero se volvieron pobres. Así que bajaron hasta la condición del Bajo Pueblo. En el caso de la mujer, ¿qué realizaba la mujer? ¿Qué función realizaba en el virreinato? ¿Qué hacía? Y las mujeres en el virreinato también, igual que los varones se dividían en sectores. Había mujeres aristocráticas con mucho dinero, mujeres mestizas y también habían mujeres religiosas. Las mujeres aristocráticas que tenían la vestimenta típica, faldas anchas, muchos colores, seda, joyas, tenían la costumbre de casarse desde los 16, 17 años a los 20. Lo común era que se casaran antes de los 20 años. Y la idea es que tengan muchos hijos. Y la idea también es de que el padre, la familia de la hija, que era una familia aristocrática, elegía el mejor partido, el partido que le convenía a la familia. Esas mujeres se dedicaban a hacer pequeños trabajos relacionados a la administración. Ellas también podían administrar una una tierra o un par de hectáreas. Ellas podían hacer el rol del varón, pero en la parte administrativa, cuando sus esposos no estaban presentes o le encargaban esa función. Y en el caso de las viudas de la aristocracia, estas viudas, cuando el esposo ya estaba muerto y todo eso, ¿qué pasaba? Ellas asumían la administración de las haciendas de los esposos fallecidos. Así que tenían un papel importante, un papel en la administración de los negocios, de las haciendas de sus esposos. En el caso de las mujeres mestizas, aquí varía, las mujeres mestizas no se dedicaban a la administración. Sí se casaban las mujeres mestizas, sí tenían hijos, igual que las mujeres aristócratas, pero estas mujeres estaban enfocadas a lo que es el cuidado de la familia, o sea, a la maternidad. Van a trabajar también como ambulantes, o sea, con sus pequeñas tiendas, un comercio ambulatorio. O van a trabajar cocinando, esos van a ser los trabajos de la mujer mestiza en el virreinato. Otras mujeres mestizas van a trabajar para un español, ya sea un español peninsular o un español americano, que es un criollo. Esos van a ser los trabajos comunes de una mujer mestiza, mientras que una mujer aristócrata nunca haría eso, por su estatus, por sus costumbres, por su forma de pensar. Luego tenemos a la mujer religiosa, que son las monjas. Estas monjas en el virreinato solo se dedicaban a la oración, se dedicaban a hacer misiones, enseñaban también, enseñaban a las futuras monjas a leer, a orar, o sea, acciones relacionadas a lo que vendría a ser la religión. Estas mujeres estaban prohibidas de tener familia, igual que los sacerdotes. Únicamente estas mujeres vivían enclaustradas en los conventos, de ahí no salían, era muy raro que salgan. Pero estas monjas tenían conocimientos como de lectura, escritura, interpretación de la Biblia, todo lo que le vaya a servir para poder transmitir a otras mujeres sus conocimientos. en el caso de la vida familiar y el jefe de familia, el jefe de hogar vendría a ser en el caso mestizo el varón y en el caso de los aristócratas vendrían a ser los españoles, los peninsulares y los americanos. el jefe de hogar ¿qué función tenía? Uno era llevar dinero a la casa, o sea, administrar la economía de toda la familia. Dos era mantener las costumbres de acuerdo a su estatus, si era aristócrata, si era aristócrata, si era de clase media o era de clase humilde. Y tercero, el jefe de hogar, el jefe de la casa, tenía que dejar su apellido en alto, no podían manchar su honra, no podían hablar mal de su apellido o de su familia, porque eso era gravísimo, así que trataba de comportarse como se dice, a la altura, para que su familia, el nombre de su familia esté por lo alto. Y el varón, como por tener este cargo, por ser jefe de familia, ¿ya? va a tener mucha influencia sobre su hijo, sus hijos, su esposa y sus empleados, ya que él va a ser el que va a llevar el dinero a la casa y va a imponer también sus costumbres, lo que él pensaba. También, en el caso de sus hijas, él va a decidir con quién se debe casar. y los hijos, si se querían casar, tenían que pedirle permiso al padre, el padre tenía que darle el visto bueno, porque hubieron muchos casos que los padres no le dieron el visto bueno a los hijos o hijas y simplemente no se casaron. El padre tenía que dar su consentimiento, dar el visto bueno y recién pasaba a la etapa de noviazo, si no, no pasaba, tenía que tener la bendición, como se dice, del padre. La costumbre más importante para toda familia es el matrimonio. Para poder consolidar la fe y los lazos, ya sea económico, social, entre un varón y una mujer, el matrimonio era muy importante, era el pilar de la sociedad española, de la sociedad virreinal, el matrimonio. Era lo más importante y se tenía que hacer de forma religiosa. Y resulta aquí algo muy interesante. si los hijos nacían fuera del matrimonio, eran llamados hijos bastardos. Los hijos que nacían fuera del matrimonio no eran reconocidos como hijos legales. Para tener validez, para poder decir es mi hijo legal, tenía que ser dentro del matrimonio. es por eso que cuando un varón y una mujer se casaban, debían tener el hijo después del matrimonio, después de la ceremonia. Si lo tenían antes, posiblemente iban a ser rechazados o iban a ser marginados por la sociedad, ya que eran muy creyentes, muy apegados a las costumbres católicas. Así que la costumbre era casar, tener hijos después del matrimonio, no antes. Era mal visto. Y no olvidemos que la aristocracia, la aristocracia virreinal, los padres acordaban con quién se casaban. Y no olvidemos también que los padres que, bueno, como se dice, que ya probaron al futuro esposo, tenían que recibir un pago. Ese pago se llama dote. ¿Qué significa? Que el novio o la familia del novio tiene que darle ya sea dinero o ya sea algún bien al padre, al padre de la chica que se va a casar. Si no le da, no hay matrimonio. Si no hay dote, el padre no va a consentir el casamiento y por lo tanto no hay bendición y no se casa. Los padres, sobre todo de las élites en el virreinato, eran muy minuciosos en esta costumbre de la dote. Tenía que darle su aprobación y darle una dote. Sin dote no hay matrimonio. Por lo general la familia en el virreinato comprendía de seis a siete hijos, o sea, eran muy numerosos. Habían primos, tíos, hermanos, sobrinos, sobrinas, entre otros. Y todos vivían en una casa. Todos aportaban en una casa. Así que la familia en la sociedad virreinal era muy extensa. Una familia extensa. Y esto sería todo respecto a la República de Español y las costumbres tanto en el varón como en la mujer y en los diversos estamentos. Nos vemos en una siguiente clase. Chao. mutués. Chau. Chau.